Música 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 ¡Aquí no hay nada perdido, pero como una montaña, un fuerte roble se mantiene en pie! ¡Vamos a sacar una ventaja táctica! ¡Aquí no hay nada más! ¡Aquí no hay nada más lo que sabe! ¡Ah! Me ha perdido cuanto lo que hay! ¡MMac tío quello donde no pierdo es . ¡Aquí no hay nada más a emoción y que sed Dennis Van Aoy, como alguien sapeve! ¡Aquí no hay nada menosblea y gay! ¡Malá puede haber nació de ella tan importante e�óptico! ¡Aquí! ¡Aquí no hay nada más que examinar, ya ni siquieraativo! ¡Pie! ¡Los pasos de lado! ¡Pie! ¡Por favor! ¡Este talud! ¡Dale su mamá! ¡Tengo al casco! ¡La pierna! ¡Muy bien! ¡Vamos a estar! ¡Tengo que ganarás de mucha hora fantástico! ¡Donde carina! ¡Tiene la mancha! ¡Tiene la mancha! ¡Tiene la mancha! ¡La mancha! ¡Aplausos de lado! Fue esta hora que sube el largo de la victima, un saludo. Ahora que lanza el combate. Hoy que se hace el combate. Debord. Una ventaja de Cristis. Se han prestado desde el principio. ¡Ahí va! ¡No se rinden! ¡Ahí va los valientes jugadores! Como les he dicho. ¡Ligor! ¡No se rinden! ¡No se rinden! ¡No se rinden! ¡No se rinden!